bueno chicos pues antes de ponerme a faena os voy a enseñar esto porque si no nos lo enseño y llevo con tres días con la bolsa aquí y quiero que a ver si la que quiera pueda pescar los zapatos los zapatos que eran muy buenos del líder que hay desde creo que era desde el 36 al 38 yo tengo él tenía el 40 cuando era gorda me quedaba con el 39 y estos zapatos vienen grandes porque yo el tengo 39 y me traigo 38 mitad son buenísimos chicos son buenísimos lo que no me acuerdo cuánto han costado dos o tres euros han costado pero esto está muy muy bien para que tengáis los delicados como yo mira chicos lo hay así yo he cogido este mira qué bonito mira pero se lo voy a soltar aquí de la otra de más como hay más cosas nosotros estoy seguro costado no me acuerdo exactamente mira qué bonito y mira esto estira la goma para que os sujete bien sin molestar veis precioso y hay otro que no tiene la cuña que son más bien como esto cortito sin cuña es marrón también está muy bonito son divinos son buenos chicos son buenos líder tiene uno unos materiales y unas cosas pasé de zapatos y y botines que lo garantizo hoy buenísimo la que quiera todavía no me voy a pescar uno se llama esto flex más que viene con la garantía y todo ancho que es mayor comodidad gracias a la anchura especial para que tenga los pies ancho le viene súper bien estoy súper cómoda súper súper cómoda protectoras o absorbe impacto y te pone también plantilla suave con acorchado inferior para una gran comodidad yo digo estoy súper cómoda sistema de plastilla de plantillas interiores fontes es de mujer y son buenísimas yo lo digo la que no sólo compre papel de esta ganga de verdad a mí no me a mí me gusta y sé que es bueno lo digo las otras marrones no tienen esto son buenas pero no tiene esto creo que valen menos en compresa estas son las que yo uso son buenas y valen súper económica y son buenas y absorben la sangre estupendamente bien y los pipí son buenas pero los pipí juntos y te hagan un piso por eso mira chicos estos preciosos estos conjuntos son preciosos mirad pero lo que pasa que he comprado los bragas también están grandes lo tengo que coser mirad a 6 euros vienen dos bragas y el sujetadorcito este mirad súper cómodo súper cómodo súper cómodo y buena la tela mirad chicos si ese ya no lo revés mira viene con su almohadita aquí no pica para nada totalmente suave para niñas para mujeres si mira qué bonita espalda no hay que cambiarlo ahora se lee echarle bastante lejía por favor me encanta lo lo a la lejía veis precioso preciosos chicos para que sujete me encanta pues esto y hay bragas tanguitas y bragas normales yo me traigo las tanguitas vale las 38 40 porque vienen muy grandes me he tenido que comprar 38 40 porque resulta que la 42 la 42 44 se me sale hecho ocho por los lados esto tito mira vienen dos las hay así por delante y por detrás así o de tanga como esta que la que yo me he cogido de tanga la que no quiera tanga en el mojino metido en el culito en el mojino como digáis o se la coge y así no pica chicas súper suave viene en dos mira viene en dos veis viene en dos mira el conjunto que bonito os lo voy a poner en la mesa para que lo veáis lo hay en beige en rosa y en verde ven chicas me encanta y no es caro vienen dos bragas 6 euros no es cara son buenas son buenas porque yo me las compro ahí y son buenas mira no sé si lo estáis apreciando eh un conjuntito muy bonito para niñas y para mujeres que queréis las bragas hasta la barriga también las hay eh también las hay pero siempre nos van a traer bragas hasta la barriga y una vez se traen para gente más joven otra para más tú sabes porque hay gente con 60 años que le gustan sus tangas ¿por qué no? ¿por qué no se las van a poner? si a ellas les gusta pues claro que sí cada uno lo que quiera yo cuando era gorda me ponía las bragas que me llegaban abajo las tetas y estaba muy cómoda pero ahora como no tengo culo ni tengo nada pues aunque me pongo la tanga como no hay culo pues no me estorba no me se mete en el culo ni me araña ni me tira ni nada de eso como me pasaba cuando era gorda que yo no tenía yo eso no lo podía tener ahí eso eso vamos parece que me tenía un dedo en el culo medio torde ahora no ahora está adelgada no hay culo mira veis eh lo de arriba me pedía lo 42-44 y está muy muy bien ¿vale? ve en verde verde militar viva las militares y los militares de todo el mundo entero que arriesga su vida por nosotros mira mira qué cosa más bonita y qué sexy para los maríos o para nosotras mismas mira y por detrás ahí va os lo voy a poner en la mesa igual que el otro para que lo veáis si vais todavía están todavía están todavía están y si no están en la página de línea del líder ahí podéis comprar todo lo que os enseño que ahí sí están le pedís le pedís a la de la caja un ticket para pedir por línea y todos no os lo dan gratis pero si pesa poco sí como estas cosas ¿vale? se lo pedís y no os cobro los gastos de envío que yo no lo sabía he pagado muchos gastos de envío y como ahora lo sé os lo digo se lo pedís el ticket a la cajera le decís que queréis pedir X cosas y os lo da el ticket con lo que vaya a pedir y os no os cobro los gastos de envío mira chicas ¿ves? están más grandes y entonces le tengo que coger dos deditos por cada lado esta es la cuarenti la ¿dónde está? la cuarenta y dos cuarenta y cuatro y me están muy grandes chicas me lo dijo mi marido Mónica cógete las chicas pero la Mónica es como es y me cogí esta y las bragas no se descambian los subletadores si las bragas no ¿veis? viene una y viene dos no pican son suaves el totete muy a gustito ¿vale? os lo voy a enseñar ¿eh? o lo enseño igual que el otro mirad espero que lo estéis viendo mira la serie y lo que me ha comprado papi ¿veis? chicos pues eso si veo algo en la revista os lo enseño os voy a dejar porque son las 12 la 1 menos 20 tenemos que recoger tengo que hacer mis cositas tengo que sacar mis niños a la calle y nada que hay muchas cosas que hacer que no se puede que uno se está tan tranquilo que hay que hacer cosas que a mandar a la casa a arreglarse uno tener tiempo para uno que yo carezco de y los quiero sacar os quiero que feliz miércoles de feria ¿no? buenos días chicos de lunes aquí haciendo los bocadillos este de jamón yo yo le iba a echar Filadelfia pero me ha dicho que no otro de jamón yo y este lo voy a echar de mayonesa atún atún y pimiento rojo esto para el gatito de la calle la mayonesa, chorizo y nada lo voy a preparar muy buenos días a todas las personas de mi canal y a toda la gente del mundo entero quiero vamos a hacer bocadillitos para el trabajo de mi niña os aprendo a haceros un pedazo de sándwich para los trabajos o para los colegios para niños que gasten hambre esta es la alejía hoy primera capa mayonesa vamos a ello hoy tenéis mayonesa vamos a la segunda capa bueno chicos segunda capa atún vamos por la tercera capa tercera capa pimiento rojo vamos a por la cuarta capa chicos ahí tenemos cuarta capa pan bimbo quinta capa cubriéndolo de mayonesa venga vamos a ello bueno echamos la mayonesa otra capa de atún vamos por otra capa de pimiento rojo bueno chicos pues este delicioso sándwich desayuno o comida o cena sería así se taparía ya y ya estaría eh así siempre lo hago pero hoy le voy a poner un extra ¿qué extra le voy a poner? pues queso fresco que tengo aquí ahora os lo enseño esto ya está lo sándwich del niño lo vamos a liar tal que así ¿vale? y ya tendría su desayuno de instituto vamos con el segundo por si le entra hambre entre hora y hora bocadillito sano de pavito a ver saluda al niño a ver ¿quieres decirle algo de buenos días o algo? dime no bueno está recién levantado chicos mira obvia liñaca necesita pica para hacer almóndiga no perdérselo mira chicos queso bueno y fresco de mi amigo el cabrero Fernando de aquí de mi barrio ¿eh? ahí está vamos a echarle rolajitas de queso bueno pues esa es ya la última y última capa ahí el que pruebe esto con ese salero que tiene ay my ay my así que nada el que le haya gustado este pedazo de sándwich esto está limpio ¿eh? nos quiero salir en los periódicos ahí ahí está ahora se le pone su papel alba su service y que la acompañe con lo que quiera ahí está de la mamá venga venga vamos a volverlo mira chicos ya está ya gracias a Dios y a mi marido que trabaja tengo aquí los bocadillos hechos ¿eh? vamos a por otra fase chicos mira chicos este príncipe busca una mami ¿eh? a ver quién se ofrece mira qué carita venga come tranquilo come ¿vale? busca una mami de por aquí por Sevilla o Alcalá de Guadaira que me avise por mi mail quien lo quiera y se lo acerco ¿eh? por Sevilla o Alcalá de Guadaira ¿vale? o Torre Blanca o alrededores es precioso le puse Billy Joe 2 pero muchas veces le digo nego nejito ¿vale? pero se llama Billy Joe 2 es que muchas veces me confundo con mi negro bueno chicos copa liña como yo lo hago ¿eh? cada uno hace sus almóndigas como quiere yo tengo dos cajas de carne de cerdo de medio kilo que la compramos el otro día juntito con la ceñez huevo ajo vino blanco y perejil ¿eh? y como no pan rallado ¿vale? venga pues vamos a hacerlo ahí va una parte y vamos a echar la otra bueno chicos chicos chicas abuela abuelo todo el que me ve y con las manos muy limpias se mueve se se junta y le vamos a echar solo sería un huevo pero yo lo voy a echar dos huevos ¿vale? le vamos a echar tres o cuatro ajitos ¿eh? venga vamos a hacerlo y su sal cada uno la sal que le quiera echar yo le voy a echar mi sal gorda ¿eh? mi puñadito como siempre lo hago ya sabéis que esta receta la tengo exclusivamente de armóndiga en el canal ¿vale? para el que la quiera con la salsa y todo yo os lo voy a enseñar ahora mismo el aliño para que la tengáis almacera tres o cuatro horas para que coje el sabor bien mínimo dos horitas ¿vale? para que coje el sabor voy a echar los dos huevos mira mi niño buenos días hola mira todos jugando mira almita Willy y yo dos bueno seguimos venga vamos ahora por los ajitos tres o cuatro ajitos ¿vale? picadito picadito chicos con dos tendría pero yo le voy a echar tres ¿vale? ahí tenéis chicos dos huevitos los tres ajitos y su sal vamos ahora al perejil lo tengo aquí ya sabéis que lo guardo en el frigo en bolsa o en bote ¿vale? lo tenéis que guardar seco como lo guardéis mojo se pudre tiene que estar totalmente seco vamos a hacer un burruñito lo voy a cortar y lo voy a echar ahí muy cortadito ¿vale? ¿veis? se lava bien porque se tiene que meter seco entonces no estaba lavado eso para tirarlo nos quedamos colados a solos y ahora hacemos burruñito con la mano hacemos burruñito y escondemos los deditos y vamos picando 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 ¿vale? hasta que esté totalmente picadito ¿veis chicos? se me ha olvidado decirlo que hoy me levanté a las seis y media Elena Catalina hoy se ha dormido me ha costado las dos a las dos más o menos y mirad ahora mismo son hoy que no se ve ahí las ocho menos cuarto ¿vale? aquí lo tenemos ¿veis? picadito picadito se lo vamos a añadir ahí ¿vale? ahora los rebaños chicos hay que rebañar y ahora le vamos a echar su vino ¿eh? esperad vamos a rebañar eso venga y ahora le vamos a echar su vinito blanco el que tengáis ¿vale? yo lo he hecho a ojo ¿eh? más o menos medio vasito de vino blanco de esto medio vasito ¿vale? medio vasito que le echa un poquito más pues no pasa nada ¿eh? venga pues vamos a rehogarlo con las manitas vamos a darle con las manitas bien limpia vamos a quitarle los anillitos y vamos a darle ¿eh? y ahora vamos con el pan rallado no echarle un kilo de pan rallado eso lo tenéis que ver ustedes a ojo van moviendo que no se pongan muy atascados de pan rallado porque tú no vas a comer almóndiga de pan vas a comer almóndiga de carne de cerdo ¿eh? el pan rallado es para que espese un poquito ¿vale? no queráis con un kilo de carne ¿eh? echarle otro kilo de pan rallado y hacer almóndiga para todo el bloque no ¿eh? las almóndigas se hacen con carne y con un poquito de pan rallado no con con 200 gramos de carne y dos kilos de pan rallado ¿vale? yo soy muy clara es que si no no sale la receta bien es que si no si tú te tenías pan rallado pan rallado pan rallado las almóndigas salen duras como leño y eso no sabe a nada ahí en que venga al lío del montepío y vamos a ver esto bien y no abusa con el pan rallado ¿eh? que eso se nota se nota lo que tenéis que echar no sé como mi madre que sería vaya pan rallado pan rallado venga ya para que hubiera más para todo el mundo no, no, no no aquí hay que cocinar bien y en condiciones ¿eh? para que el que venga por almóndigas las pruebe diga madre mía próximo día vengo otra vez ¿eh? o te pida la receta aquí todo el que viene estaba dedicada estas almóndigas a mi niño ¿eh? a mi niño de Jaén a mi Juan Emilio que cuando las probó dice ay su tía dame la receta manda a hacer a la mamá que vamos que no me comí unas almóndigas así nunca así en que esta va por ti Juan Emilio te quiero para Jaén para la guardia ahí ¿eh? la manita muy limpia los accesorios quitados vamos que se introduzca todo ¿eh? esto la receta así ya estaría con el pan rallado pero yo ya sabéis que le voy a echar también ajito en polvo ¿eh? y le voy a echar un poquito de abecren eso es opcional el ajo en polvo y el abecren el que no lo quiera porque no lo eché yo se lo echo ¿por qué? porque me gusta y porque yo hago mi receta así ¿eh? vea ¿veis? lo he introducido bien esto es mejor que es una máquina la mano del hombre esta es la mejor máquina que hay la mano del hombre no hay igualación a la mano del hombre por muchas máquinas por muchos utensilios que saquen la mano del hombre no la pueden sustituir en la vida venga vamos a echarle el ajito en polvo un poquito de abecren el que no quiera que no se lo eche yo se lo echo y el ajito el pan rallado lo tengo ahí ¿vale? ahí está ya chicos el ajito en polvo y el abecren movemos ¿eh? manita muy limpia cada vez que cojáis algo se laváis las manos ahí para que lo veáis con una mano que la otra tengo el esto no quería ir por el trípode chicos estoy esperando que venga mi marido del trabajo que fue a las 11 y todavía no ha venido son las 8 menos 10 hasta las 8 y 4 y 20 no creo que llegue porque está también repartiendo hoy además de todo lo que hace tiene también que repartir y cuando venga tiene que coger se baña picotea algo muy ligero sin sentarse y se va otra vez que tiene que hacer las barras de la feria dos horitas haciendo barras de feria mil barras que tienen que hacer todos los días ¿eh? ahí está bien introducido ¿eh? nos lavamos las manitas siempre hay que lavarse las manitas con cada ingrediente para que lo que coja esperad se sigo que me voy a secar la mano esté totalmente seca la mano ¿vale? aquí tengo pan rallado yo compré un pan rallado normal y otro de ajo y lo he mezclado ¿vale? suelo echarle dos de ajo y uno entero normal pero le he echado esta vez uno tengo ahí otro ¿eh? venga o que si no sabe mucho ajo el pan rallado con perejil y ajo sabe mucho así que lo lo tuneo mira una ¿vale? y dos ¿qué hacemos ahora? moverlo y solo te lo va pidiendo no atascarla de pan rallado que no son almóndigas de pan ¿eh? ¿veis? se va introduciendo esto es como la chuchu a poquito a poco ¿eh? volvemos lavando las manos corto para secármela y seguimos echando pan rallado ahora os lo enseño ¿eh? aquí todo en directo mano seca seguimos esto te lo va diciendo la masa la masa te lo va diciendo chicos mi mano es chica ¿eh? a ver si ahora va a coger los hombres las manos esas de enfocar la pared y van a llenarse así tenéis que verlo los cocineros y las mujeres que cocinan que se llevan toda su vida trabajando no hacen falta medidas con la mano y los ojos se ven chicos ¿eh? con las manos y los ojos se ven ahí ¿eh? vamos integrando ya digo que la mano es la mejor máquina que hay ¿eh? el mejor pulpo que hay para mover los ingredientes como la mano del hombre no la podrá igualar jamás la vida nadie me enjuago seco y seguimos venga yo creo que yo no lo voy a echar más ya chicos me he pasado tenía que me echar un pelín menos a ver vamos a moverlo bien para saber si está el nivel bien no se os ocurra echarle más ¿eh? os voy a enseñar la textura para que veáis cómo tiene que quedar ¿vale? tenía que haber echado un poquito menos que yo ¿vale? un poquito menos que yo el último puñado sobrante no echarlo ¿cómo se arregla esto? muy sencillo pues ahora voy por el vino y le echo un chorreoncito más de vino y ya no se queda tan apelmazado veis que está un apelmazado pues así no tiene que quedar tiene que quedar un poquito más un poquito más a mí me gusta un poquito más tierna también así también ¿veis? también pero me gusta un pelín más tierna lo que pasa que tampoco se puede hacer con ni mucho pan rallado ni muy poco porque si no se esmorona dejadla así vamos a dejarla así así también así también ¿habéis visto lo que he echado? pues así también venga pues ahora esto lo dejamos almacenar de un día para otro mínimo dos horas ¿vale? y lo tapamos con papel film y lo metemos en nuestro frigorífico ¿eh? lo podemos hacer dos horas después sin problema ninguno se fríen y luego se le hace su salsa ¿eh? mi salsa sale buenísima chicos ¿eh? pero no sé si cabrá en este vídeo o en el siguiente ¿vale? vamos a poner el papel film vamos a lavarnos las manos vamos a recoger todo esto y voy a desayunar que me lo merezco mis pastillas que hoy parece que estoy un poquito mejor de la espalda que llevo el fin de semana ¿verdad? que por eso no he podido grabar ni nada no me podía mover tenía la espalda partía venga a ver si de mientras viene mi marido mi esposo mira dile hola hola venga chicos mira ya tenemos aquí a los trabajadores del mundo entero mundial ahí viva los trabajadores viva los arbañiles viva todo el mundo que trabaje y las que aturan madruguen o se lleven toda la noche trabajando un besito para todos ellos venga chicos como nos embalamos y lo guardamos en el refrigerador ¿vale? en el frigorífico en la parte de abajo en el congelado no en el frigo venga veis chicos muy bien liadito pues me hemos empezado el día del lunes hoy estamos al 24 de abril ¿eh? con recetitas muy bien empezado el día venga pues venga vamos a guardarlo recogemos todo esto que tengo de ahí de ayer le damos un pase a la cocina como los toreros ¡hey! y limpia y a desayunar ¿vale? venga que os quiero un besito para todos animarse que empezamos con el lunes buenos días chicos de miércoles bueno buenas tardes buenas tardes que son las 3 de la tarde chicos las 3 de la tarde mira que fresquita hoy hace mucha calor en Sevilla mucha 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 mira agua con limón y azúcar fresquita bueno bueno pues como prometí aquí va la segunda parte de las almondrias para que mis niñas y mis niños aprendan a hacerla como las hago yo la receta de la mamá Katy ¿eh? aquí la voy a hacer delante de ustedes para que lo veáis todo como es aquí no hay ni trampa ni cartón aquí no se esconden secretos de nada lo que yo le he hecho lo he hecho delante de todo el mundo el que la quiera más clarita que la ponga más clarita ¿vale? yo esta vez la he hecho doradita el que le gusten sin caldo pues así le ponéis otro papel aquí que absorba el aceite y muy bien ¿eh? esperarse 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 un momento bueno el secreto ¿vale? sartén el culo quemado el aceite de las que vemos fritos solo con el aceite de las almondrias sin ver fritos antes para parir de nada el aceite limpio ¿eh? echamos un poquito de ver fritos las almondrias ahora sí seguimos freyendo las almondrias ahí que lo veáis todo ahí ¿vale? y esto esto ya me lo diréis ya me lo diréis esto vamos esta receta para mi sobrino de Jaén ¿eh? a mi Juan Emilio que le encanta a su tía las almondrias de su tía mirarse que estoy fregando bueno cojo yo tengo aquí otro luego lo frego bueno ¿eh? para guardia para guardia que ahí vive mi niño mirad ¿veis? ahí tenemos el aceite tostado ¿vale? para vamos a echar una buena cebolla y tres ajos ¿eh? ahí ¿vale? ahí una mijita o sea ¿eh? y la vamos a poner doradita clarita sin quemar doradita clarita mirarse que me guste yo una cuchara bien grande tener siempre muchas cucharas de estas estas son muy buenas movemos ¿eh? le vamos a echar os voy a cambiar de lado cariño mira ¿veis? ahí os voy a cambiar de lado os voy a poner para este lado para que lo veáis hacerse ahí en las alturas ¿eh? pongo la tapa así las cositas bien a vuestra salud chicos agüita con limón con mucha azuquita y muy fresquita para sostener los calores que están haciendo tan malas además el agua con limón es muy buena para la sangre del cuerpo al organismo mira 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 que nos viene una malita de limón he comprado para hacerme todos los días un limoncito con azuquita y agua fresquita fresquita porque es que te lo pide el cuerpo bien ¿eh? a ver un poquito para atrás ahí lo ondiquelaito lo miráis lo veis lo ondiquelaito como queráis llamar vamos ya una poquita de sal ¿vale? ahí para que se hagan Juan Emilio igual que las hago yo ¿eh? para que te salgan bien igualita su mamá que te las hago igualita que las hace la quita ¿eh? igual ahí ya lo ponemos el fuego y ya este aceite lo guardáis y podéis freír papas o lo que queráis pescado no ¿eh? el aceite del pescado para el pescado el de las papas para las papas y el de la carne para la carne yo no mezclo los aceites tengo botes ahí de reciclar y cuando acabo por ejemplo este aceite lo acabado ya lo veo para la carne tengo otro que es para las papas y tengo otro que es para el pescado y tengo otro en otra parte que es cuando hago alita picante que este aceite no se puede mezclar con ninguna comida porque todo lo que hagas ahí te sale picante todo hasta un huevo frito que hagas te sale picante mirad chicos mirad 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 veis veis que tiernita pues esto tiene que hacer no bola que choquen a uno y no mate tiernita que todas las personas que todas las personas la puedan comer tanto como el que tenga dientes como el que no estáis viendo ¿no? mira pues así tiene que estar aquí yo es que le hago doradita ¿eh? que le guste más clarina con más clarina eso es al gusto del consumidor que tengáis un buen jueves aquí en Sevilla feria ¿vale? mi marido es que esta noche ha descansado por fin que le va a dar un yuyu al corazón tanto trabajar la criatura para luego tener un mojón pinchado como yo digo bueno esto ya está lo que vamos a hacer que la vamos a cambiar esto lo vamos a quitar porque hace mucho calor en la cocina con cuidado que no se salpique y os queméis y el rabito para allá el rabito para allá que no pasen los niños corriendo le den al rabo y llega el aceite y pasa una ruida en la casa ¿eh? bueno pues está haciéndose he tenido que poner esto hasta chico porque si no os arrimo para acá ahí pues nada yo hago esto y comemos mira mira a ver a ver quién va a querer a mi negrito mira ¿eh? a ver dónde están los demás mira mira la ermita ¿eh? he comprado estas papitas para acompañar las almónigas para el que quiera acompañarla mira su bibi tres papos me ha costado el bibi chico pero es del bueno no es de los 20 duros ese barato este no no lo parte las boquillas que el otro lo partían más ligero está uno cansado chico está haciendo mucho calor en Sevilla mucho 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 y bueno en Sevilla y en toda la Andalucía no es aquí en Sevilla nada más ¿eh? y eso hoy está mi marido aquí hoy me he levantado más tarde a las 8 me he levantado le dije que me he tome a todos mis gatitos a todos los animales le puse leche recogí los pipí de los perros las caquillas porque claro de estar toda la noche aquí tienen que hacer pipí en el pasillo no hay caca no pues los recogí cambié el cubo recogí la cocina y me fui otra vez para el cuarto todo el rato así que nada mira cómo va voy a comer a mi gordo que está ensufado mira Moni Moni hola nos canta un poquito mamá hola Titi hola Titi hola Popi hola Coco ¿quién me canta un poquito? ¿alguien nos canta un poquito a todos los niños de este de todo el mundo entero? ay la chelocha ay la chelocha mira mamá y mi chelocha y mi chelocha hola ¿caso? venga canta tú canta muy bien ole venga su mami llama negro Coco negro besito mamá besito un besito un besito mira 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 Titi mira Titi Popi y mi Popi bonito mi viejito y mi Popi chiquitín de su mami que te quiero mira ¿eh? mis niños son muy felices chicos hoy tengo el aire puesto porque hace muchísimo calor Gordi voy para adentro Gordi saluda anda ven para acá ven para acá no quiere salir nunca mira saluda 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 y la está haciendo la pasta señala para todos sus niños para todos sus niños que los quiere con locura ¿eh? ¿me va a enseñar algo para que le enseñe a los niños o qué? me lo voy a llenar a sus niños ahí haciéndole sus sus cositas ¿eh? y hoy le queda aquí un día grande tiene que limpiar la jaula ay echarle su agüita todo ¿eh? bueno ahí lo dejamos trabajando ahora cuando esté la comida lo llamo come y ahí metí otra vez yo digo que os quiero ven vamos a coger al titi al popi popi ven ven mami popi popi ven mira mi popi mira mira ay que te quiero va mamá va mamá ay que te quiero chiquitín mira Coco venga ay que no me acordaba de la cebolla un pelín doradita pero bueno no pasa nada bueno chicos le vamos a quitar un poquito de aceite ¿vale? porque a mí no me gusta con tanto aceite vamos a quitarle el aceite venga vamos a quitarle un poquito de aceite vamos a esperarse chicos esperarse chicos casi os remojo en el aceite sabor todo el trípode y no veo bueno hoy está ¿ves? sin aceite ahora le vamos a echar leche ¿vale? leche leche lechecita ahí más leche es verdad que la probara pero se me ha caído pero sí ahora me tienes que limpiar el móvil que se me ha caído el trípode en el aceite el móvil ¿en serio? ¿por qué? yo lo voy a enseñar todo el trípode ahora me lo tienes que limpiar antes que pase un percance sí, sí pero no está roto vamos, sí no ha roto el aceite bueno chicos os lo voy a enseñar y ahora lo he hecho y le voy a dar a mi niño que me mire el móvil que se ha llenado de aceite por dentro le vaya a pasar lo que se me revienta de trabajo esto cuando haga chuchu un poquito se va echando las armóndigas yo le he hecho ya sabéis que yo estoy casada con el ave querido un poquito de ave querido el que no quiera que no se lo eche es opcional ¿vale? yo no lo digo oye madre mía que calor voy a decir que tenemos calor que ya hemos casetín de invierno mira y ahora le he hecho un poquito de perejil este perejil no sabe nada ni da gusto ni nada pero para la vista ¿vale? y ahora a las armóndigas le echamos el perejil bueno se lo echamos dentro vamos a hacer vamos a hacer esto para allá y mira lo que me ha pasado si que le hace falta un poquito más de leche se la echáis tiene que cubrir las armóndigas ¿vale? vamos a probar la salsita un pelín más de sal y nada espera que hierva un poquito chicos le podemos ya también un poquito de agua le vamos a un poquito de agua para no salir de tanto tanta leche un poquito ¿vale? ¿vale? Yo hasta que no le vea un sabor que me gusta. Y ya la leche. Cebollita en polvo, que ya la lleva. Que el que no quiera esto es opcional, ¿eh? ¿Estoy bien enterado, no? Que es opcional. Y ahí todo el polvo. ¿Ves? Y ahora... A que haga chuchu. Cuando hierva un poquito, que ya esté saliendo un poquito de vapor de la fumita, lo volvéis a probar y ya vais añadiendo almóndiga. Y en 10 minutitos por ahí, 10, 15 minutitos a fuego lentito, al 6 o al 7, ya la apagáis y ya lo dejáis reposar y a comer. O con esto lo bordáis, chicos. Lo bordáis. Yo lo hago así. Habrá gente que haga la salsa de otra manera. Esta es la salsa que me aprendió a mí y a mí, la mamá Katy. Y con ella, toda la vida. He probado almóndiga de dos clases. Salsa de dos clases. Pero que va, no tiene igualación ninguna, ni con tomate. Que va, que va a parar. La almóndiga con tomate a esto, que va, hijo. Esto es gloria. Esto es gloria. Ahora, la vamos allá. El que no quiera echarle a la salsa, porque se la coman los niños así. ¿Vale? ¡Cásico! 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 ¡Ah, bien! ¡Ahí, ya deja esa para que la pruebe! ¡Ahí! Mira, por ahí esto se mueve con cuidado. Porque están tiernas. No las he hecho para matar a nadie la bolita de la almóndiga. Están como tienen que estar. Tiernitas. Para que lo mismo uno que tenga dientes, como el que no tenga dientes, las pueda comer. ¿Ves? Y ahora tenemos que dejar ahí que suelte el sabor de la almóndiga más lo que ya habíamos echado. ¿Vale? Le quitamos del 9 y la ponemos en el 7. La tapamos y de 10 a 15 minutitos hay que dejarla ahí. ¿Vale? Y ahora cuando usted os la enseño, verá los pesitos y lo buena que se ponga. Espero que si la hacéis me lo digáis. ¿Eh? A ver si os sale el arte y os sale igual de buena. ¿Vale? Bueno. Os quiero. Ya me voy a sentar un amiguito conmigo gordito. Hasta luego. Feliz jueves y que lo paséis a medida de lo posible bien y a limpiar el molde que me está llegando el aceite para arriba. ¡Chao! 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 Esto ya está. ¡Mirad! ¡Mirad esa pinta! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Veis que espesita! Todo esto ya está. Esto ya estaría. Ya lo que hacéis, que lo dejáis en el uno o en el dos. Para cuando venga vuestra gente, le vais apartando o almóndigas. ¿Eh? Y ya me diréis si la hacéis cómo os han quedado. Esto. Ahí lo dejo yo. Lo voy a poner en el uno. En el dos lo voy a poner. Mirad. En el dos. ¿Eh? Y según van viniendo, van comiendo. ¿Vale? Y encender. Esto entero. Las dos ruletas. Con cuidadito que no se corone. Y ya sabes. Juan Emilio va por ti y por tu mi seguidora. ¿Vale? A Jaén, para la guardia, va a oír guiso. Os quiero. Os voy a sacar un poquito para que lo veáis. Mirad, chicos. Ahí está. El que quiera más caldito, que se saque más caldito. Ahí está. A la almóndiga de la mamá Katy. Con todo su arte, igualísima. El que la haga, que me escribe, me lo diga. A ver cómo la queda. Espero que la haya salido con todo su arte, igual que a mí. Os quiero. Y que tengáis un feliz jueves. ¿Vale? Muchos besitos.